Utilizado para el transporte de arena, de grava o de granos. Antes de realizar la operación y el mantenimiento del implemento, consulte el manual del propietario. Mantenga el conjunto frenado en local plano y compacto. Posicione el semirremolque basculante alineado con el vehículo tractor en local plano y compacto. Accione el freno de aparcar en la caja de comando o mantenga el conjunto frenado. Quite la lona y los arcos de enlonar. Verifique si la tapa está bloqueada. Distribuya la carga de manera uniforme, longitudinal y transversal. Atención. Productos equipados con tirantes, verificar siempre si ellos están tensados. Atención. El volumen cargado varía de acuerdo con la densidad del material. Siempre se debe respetar la capacidad técnica del implemento. Siempre cargar dentro de los límites de la capacidad informada en la placa, de acuerdo con la ley de la balanza. Para más informaciones, consulte el manual del propietario. Recoloque los arcos y la lona. Alineé el conjunto en local plano y compacto. Accione el freno. No mueve el conjunto durante la descarga. Quite la lona y los arcos. Accione el kit hidráulico conforme orientación del fabricante. Desbloquee la tapa. Seme remolque. Libere el perno de bloqueo. Desbloquee el pomo. Abra la traba de la tapa hacia el pomo. Cierre la traba de la tapa con el perno. Monolateral. Alivíe la tensión sobre las trabas accionando la tecla cerrar. Quite el perno de seguridad y libere la traba central. Quite el perno de seguridad de la traba de la tapa y abra la traba de la tapa. Cuando el producto es equipado con control remoto. Accione la tecla subir. Accione la tecla bajar. Atención. La operación del vitrén trasero es igual al del semiremolque. Accione la tecla de selección de la tapa. Accione la tecla bajar y aguarde la apertura total de la tapa. Accione la tecla de selección caja. Accione la tecla subir y aguarde la apertura total. Accione la tecla bajar. Accione la tecla de selección de la tapa. Accione la tecla cerrar y aguarde el cierre total de la tapa. Para realizar la basculación de la caja delantera, mueve la llave selectora para otra posición y realice la descarga de la caja delantera. Accion la tecla de selección de la tapa. Bloquee la tapa. Recoloque los arcos y la lona. Atención. Duda sobre la operación y el mantenimiento del implemento, consulte el manual del propietario o distribuidor randón más cercano. Gracias por ver el video.